El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento Aquí tenemos a los llaneros solitarios Subiendo Lo tengo, lo tengo En medio de la selva Un comentario Aquí lo tenemos ¿Cómo se siente usted? ¿Estamos ahí medio de la copia? Ah pues, a ver Hola, buenas tardes La marca is going You can see them This is the way I don't know Let's go La vida soy Ni mañana Ni ayer Y danzaré Al son de la vida Danzaré I don't know Los restos del naufragio Convertidos en oro de ley Porque si todo se mueve Lo que perdura inalterable es saber Que la vida es un giro Da más de un sentido Lleva, llévale tu sol que el mío encontré Soñando en la misma órbita Navegando en el mismo paipel Y danzaré Al son de la vida Danzaré Al son de la vida Gritando 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 en el mismo paipel Y danzaré Y danzaré Empieza la cuarentena A sort Ah sí A fe Saboren que motiven Y coño Y en plan 39, 38, 37 Y danzaré Y danzaré Y danzaré Y danzaré Música Aquí, en medio del Mekong, observamos a Albaquilla dándole caña, dale caña, little cow. Vámonos, vámonos. Aquí el Balguán, se va a poner más moreno que el Tito. Y yo y Matías, Paqui, saluda Paqui, paqui saluda. Ya, está, 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 está. Estaba la entrada y la capana le a sonar y me dijo ya mi mimo, el topodo del cielo, ella se me una vela y nuestra del camino, soy moza el corredor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! Rodea a chicos guapos, llámame amigo, cuando vaya al espacio, perfuma de verano, hay que verla pa' recordar y otra pa' olvidar, le pide el capitán que sirva el vino, y mi viejo no ha morenido el talcón, de este sentí de nueve, la voz se quede amando, desde yo a despertar, la noche pa' regresir, welcome tus hijos del California, oye chicos, viste el malecón, oye chicos, nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos del pueblo, no me digas más nada chicos, nos descubrimos aquí, el malecón,